Hola amigas y amigos, soy Jasna Bocasovic y desde la costanera del Estrecho les invito a que revisemos las actividades culturales en nuestra cartelera para esta semana. Concurso Belly Austral 2012, este sábado 6 y domingo 7 de octubre a partir de las 20 horas en el Hotel Casino Dreams en Punta Arenas. Este espectáculo de danza árabe contará con exponentes locales y de Santiago. Durante la primera jornada se elegirá a Miss Belly Austral 2012, mientras que el segundo día se realizará una gran gala en el mismo recinto. Organiza la Escuela de Danza de Paz Solar y el valor de las entradas es de 3.000 y 5.000 pesos. Seminario de Estética y Teoría del Arte, este sábado 6 de octubre a las 19 horas en el Instituto Interdenominacional de la Patagonia, ubicado en Waldo Seguel 469 en Punta Arenas. Las clases a cargo del licenciado en Arte Alberto Aguilar se realizarán todos los sábados hasta el 24 de noviembre. Inscripciones e informaciones al teléfono 8-221-0038 o al correo electrónico albevich.hotmail.com Exposición de grabado entre el 6 y el 20 de octubre, entre 16 y 21 horas, en el Centro Cultural Imago Mundi, ubicado en Mexicana 252 en Punta Arenas. Imágenes en grabado del siglo XIX de San Gregorio, se denomina la muestra que incluye trabajos elaborados por alumnos asistentes al taller de esa disciplina dictado por Constanza Cortés, en el marco de ejecución de un proyecto fondar regional 2012. El acceso es gratuito. Concierto de cámara UMAC, este 5 de octubre a las 20 horas, en el Club de la Unión, ubicado en Plaza Muñoz Gamero 716 en Punta Arenas. Esta presentación, dirigida a todo público, se realiza en el marco del aniversario 51 de la Universidad de Magallanes. El acceso es gratuito. Día de las artes visuales. Este 6 de octubre, desde las 10 de la mañana, en distintos puntos de la ciudad de Punta Arenas, los artistas visuales y artesanos de Punta Arenas abren las puertas de sus talleres para mostrar su trabajo y fases del proceso creativo. Alrededor de una docena de exponentes de estas disciplinas, interactuará con el público y mostrará sus obras. Informaciones del recorrido, en oficina del Consejo de la Cultura de Magallanes, en Pedromont 809. Exposición Lobo Austral Antártico. Se encuentra abierto hasta el 5 de octubre, de 10 a 19 horas, en la Galería Casa Azul del Arte, ubicada en Avenida Colón 1027 en Punta Arenas. Esta muestra de Rodrigo Molina es un proyecto Fondart 2011 y considera esculturas que representan la relación de esta especie mamífera con el hombre en la zona austral. El acceso es gratuito. Jornadas culturales de Magallanes. Este 6 de octubre, a las 20 horas, en el Teatro Municipal José Bor de Punta Arenas, con las presentaciones del grupo de flamenco La Triada y la Escuela de Danza Mariné, continúa este gran evento musical en la región. El acceso es gratuito. Detalles de la programación de las Jornadas Culturales, en www.fundacioncharp.cl Presentación de novela La Batalla de Plasilla. Este 5 de octubre, a partir de las 19 horas, en el Auditorio Ernesto Libasich de la Universidad de Magallanes, el escritor nacional Marcelo Mellado presentará su novela La Batalla de Plasilla. Este texto, en 252 páginas, recrea el conflicto de 1891 que reordenó para siempre la estructura social y política del país. El acceso es gratuito. Bueno amigos, gracias por visitar nuestra cartelera cultural de esta semana y les invito a visitarnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!